Y ahora le cuento el riesgo latente de accidentes y las dificultades para movilizarse motivaron a varios transportistas a poner manos a la obra y rellenar baches en un tramo carretero que comunica de La Cintal, Aldea Al-Shav, hacia Retaluleu, que se encuentra en pésimo estado. Integrantes de la Asociación de Taxistas y de Microbuses que cubren la ruta del municipio de La Cintal, Aldea Al-Shav y hacia Retaluleu decidieron organizarse y aportar mano de obra para poder iniciar con la reparación de la carretera que se encuentra en pésimo estado. Demasiados accidentes, incluso han habido hasta personas fallecidas, entonces es lo que nosotros ya, ya aún hasta aquí, para que alguien se tenía que levantar, pues sí, así que lo empezó a hacer la Asociación de Transportistas de La Cintal, ya para ir evitando todos estos percances. Son alrededor de 10 kilómetros que están llenos de grandes agujeros. Autoridades locales y representantes de la zona vial 4 de Caminos lograron la donación de material que se está utilizando en el bacheo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, el día de hoy pues en coordinación con Caminos, con el apoyo de los taxistas, microbuseros de acá de La Cintal y Chav, pues decidimos ponernos de acuerdo y conseguir material y pues el día de hoy se está llevando a cabo el bacheo acá en tramos de La Cintal hasta llegar a Nuevo San Carlos. Gran cantidad de accidentes de tránsito se registran a diario en ese tramo carretero, además los vehículos se arruinan constantemente. Los pobladores exigen a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para que puedan reparar el tramo, ya que los trabajos de bacheo solo duran alrededor de tres meses. Reportó desde Retaluleu Mario Tumí.